bienvenido Géminis de sol o ascendente a tu lectura del primero al 15 de marzo Géminis vamos a comenzar viendo cuál va a ser ese tema importante cómo va a estar tu energía o el acontecimiento más relevante de estos próximos días para luego comenzar a ver más detalles en cada una de tus áreas como dinero trabajo y por supuesto mis queridos Géminis vamos a hablar de el amor para los solteros y las parejas si es primera vez que estás por acá escuchándome soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación y así podrás ser uno de los primeros en venir a ver tu horóscopo comenzamos Géminis de concentrarme y sacamos tu primer arcano ok vamos a ver Géminis cuál es tu arcano y te sale para ti el arcano del colgado fíjate yo veo que aunque puede ser un poco incómodo tú estás en una etapa de cambio y de transición para darle un giro a tu vida te pregunto Géminis es en la parte laboral es en cuanto al amor se trata de una vivienda se trata de la profesión pero hay un área en tu vida o hay un cambio importante que puede que ya lo logres identificar y para algunos estas circunstancias se van a manifestar próximamente y te van a poner ante una situación en la que o tienes que tomar una decisión o simplemente te vas a estar animando a dar un gran paso que sugiere un cambio importante no estamos hablando de cambiar la marca de la leche no estamos hablando de cambiar el color de la pintura de la habitación estamos hablando de un cambio importante en tu vida vas a elegir entre dos personas vas a elegir entre continuar o no en una relación entre un proyecto y otro entre mudarte o no o por ejemplo puede tratarse incluso de un cambio importante en tu estilo de vida por ejemplo voy a dejar de consumir carnes y me voy a meter ahora vegano y fíjate que puede parecer algo pequeño o algo para algunos tontos pero se trata para Géminis es un cambio trascendental no algo efímero no es algo que hice y ya listo es algo que te va a acompañar tu día a día que va a cambiar tu rutina que va a cambiar tu dinámica y fíjate que le hago mucho énfasis a todo lo que va a representar a tu vida para que primero no te tomes a la ligera este cambio que va a manifestarse o que estás manifestando y también te lo digo para que no te abrumes porque se trata de algo que sí o sí va a suceder pero te digo finalmente va a ser positivo si necesitas claves si necesitas una guía si necesitas como algunas respuestas sobre el camino que debes tomar en la opción que debes elegir o cuándo debes hacerlo se decía que las respuestas la guía eso lo vas a tener así que no te no te intenten no intentes tampoco acelerar las cosas porque esto sí o sí va a suceder lo que no puedes es huir de ese cambio si puedes en algunos casos planificarte postergar un poquito hacerlo desde una estrategia pero se trata de un cambio importante que de hecho ya muchos me dirán en los comentarios si ese cambio ya se está manifestando en tu vida por ejemplo maya me acabo de divorciar me estoy yendo del país acabo de dejar mi empleo me estoy independizando por ejemplo incluso puede ser hasta un cambio en tu estilo de vida en tu sexualidad un cambio importante como el ejemplo que te colocaba de la alimentación vamos a ver géminis recuerda que esto es una lectura general pero si tú quieres preguntar por alguien o por algo en particular sobre estos cambios sobre decisiones que debes tomar puedes solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna.com aquí debajo te voy a dejar el correo puedes solicitar tu lectura y allí directamente conmigo vas a tener tu consulta y podrás hacer todas las preguntas que quieras incluso en la parte amorosa por alguna persona de tu presente o de tu pasado vamos a ver géminis que me dice el tarot ya un poco más en detalle ok fíjate que yo siento que hay alguien que se va de tu lado o te vas a ir de un lugar y puede que para muchos los cambios tengan que ver con esto hay como un cierre de ciclo pero en positivo que se da en tu estilo de vida o en tu área productiva no lo veo tanto tanto como en la parte por lo menos no directamente relacionado con el amor ya vamos para allá si te digo que así como una puerta se cierra así como un ciclo se cierra viene otro más importante que no solamente te va a dar tranquilidad bienestar y placer vas a sentir que estás haciendo algo que te gusta en lo que quieres aprender que te va a dejar resultados que más adelante podrás monetizar de otra forma sino que económicamente también va a sugerir un cambio positivo en tu vida hay alguien que te va a brindar su apoyo alguien que te va a brindar su respaldo incluso si estás buscando como un préstamo alguna orientación algún tipo de asesoría te lo van a dar aquí hay un tema relacionado con intereses puede puedes estar iniciando como una alianza puedes estar iniciando como un proyecto paralelo como en conjunto con alguien que te va a apoyar pero recuerda que al final del día aunque este apoyo es desinteresado hay ciertas condiciones que aplican y hay situaciones que tienen que quedar por escrito para más adelante evitar malos entendidos recuerda que si hay dinerito de por medio hay que tomar también ciertas previsiones para que sobre todo si se trata de una amistad de por medio todo funcione de la mejor manera vamos a hablar del amor géminis el corazoncito que me dice el tarot para ustedes voy a comenzar con las personas que tienen a alguien en su vida que están en una relación que tienen a una personita especial y luego voy con los solteros géminis ok géminis con pareja que me dice el tarot para ustedes vamos a sacar tus cartitas por acá ok si mira definitivamente las cartas me hablan de un gran inicio una nueva etapa no te voy a negar géminis que hay también una prueba importante por la que las parejas por la que tú y esa personita especial van a pasar esto digamos puede ser un poco incómodo puede traer algo de incertidumbre pero para iniciar una nueva etapa otra debe terminar qué quiere decir esto muchas parejas van a tener conversaciones sobre mudarse juntos sobre tener o no un bebé sobre dejar o no un empleo sobre por ejemplo dejar un estilo de vida para comenzar uno distinto un poco más independiente nos vamos a mudar tenemos que hacer algunos sacrificios si queremos hacer esta este otro si queremos manifestar este otro plan de vida hay algo que inicia pero indiscutiblemente algo en la vida de géminis con pareja debe terminar qué es lo que me gusta de esta lectura para ti géminis es que primero tienes protección divina de que lo que elijas el camino que tomes o que tomen ustedes como pareja va a ser el correcto y además esta carta de la templanza me dice que van a encontrar ese equilibrio perfecto para que la relación no se resienta para que ambas partes funcionen en armonía en este nuevo ciclo y además esta nueva etapa les va a traer tanta tranquilidad los va a ayudar como a que la relación funcione mejor yo siento que este cambio que está viviendo géminis y o que estás por vivir porque siento que es algo que está latente que no va a demorar mucho y además te voy a decir algo dos arcanos mayores me habla de que es un cambio trascendental es un cambio que puede marcar un antes y un después en la relación yo lo veo además bastante positivo y me habla mucho de muerte y renacimiento algo termina te pregunto qué área de tu vida estás cerrando qué ciclo con esa pareja estás terminando se separaron un tiempo y están volviendo hay un empleo en el que los lleva a estar distanciados una temporada para luego comenzar con mejores bases es un embarazo es una mudanza es un nos vamos hacia otro país qué cambio estás viviendo con esta persona géminis que además de que va a ser positivo va a cambiarte a ti también muchísimo en tu estilo de vida vamos a ver géminis solteritos que me dice el tarot para ustedes por cierto géminis hablando del amor recuerda que cada mes para cada signo el primero de cada mes yo tengo ya disponible les dejo disponible el horóscopo especial del amor aquí vamos a ver fíjate qué energías puntuales de qué va a suceder esta semana cómo te estás sintiendo esta semana pero si tú quieres ahondar un poco más en cuanto al amor el horóscopo especial del amor que lo hago todos los meses lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo la membresía te dejo el enlace para que te unas a la membresía es un mundo simbólico porque la idea es que esto no sea una traba para que puedan acompañarme por allá y además tener otros beneficios como el horóscopo lo vas a recibir unos días antes de ser publicado también tienes el oro las predicciones especiales de 2024 y cada luna llena y cada luna nueva estoy compartiendo un horóscopo por allí para cada signo además del horóscopo especial del amor que te comentaba vamos a ver géminis solteros que me dice el tarot para ustedes otro de los beneficios que por cierto siempre se me olvida mencionarlo es que solamente conformar parte de la membresía géminis tienes opción a par a ganarte a participar y ganarte una lectura de tarot gratis conmigo todos los meses estoy eligiendo a una persona y lo único que tienes que hacer es formar parte de esa membresía además de disfrutar del resto de los beneficios géminis solteros a ver aquí hay un distanciamiento hay un contacto cero te pregunto que con quién tienes ese contacto cero quién te pudo haber bloqueado o a quién bloqueaste quién dijo que no te quería ver que no quería saber más nada de ti bueno déjame decirte que aquí próximamente se va a dar una comunicación hay un silencio que se rompe hay una iniciativa que se toma puede ser muy sutil ok por ejemplo me desbloqueó por ejemplo me dio un montón de me gusta en mi instagram por ejemplo le preguntó a una amiga sobre mí sabiendo que me lo iba a comentar hay como un pequeño intento de acercamiento hay como una señal que te va a estar enviando alguien que se alejó ahora aquí hay una carta que te invita a revisar muy bien las razones por las que esta persona te está buscando o las condiciones yo creo que las razones son súper claras no quiere seguir en esta desconexión y este tiempo de silencio le ha servido mira así estemos hablando de una semana de un mes tres meses pero este tiempo le ha servido para reflexionar ha pensado mucho en ti te extraña y esas son las razones por las que vuelve a escribirte ahora las condiciones en las que decide escribirte es el géminis en lo que tú tienes que estar pendiente lo que tienes que evaluar considerar antes de hacerte cualquier tipo de expectativas porque las condiciones yo no siento que sean las idóneas siento que esta persona independientemente del tiempo que se pudo tomar todavía no ha organizado su vida no siento que viene con un plan o no viene desde la digamos su propuesta no es genuina hay medias verdades hay unas medias mentiritas por allá posiblemente haya un tema en su vida que no está resuelto que a lo mejor hay un caos en su vida o hay una pausa que está haciendo con alguien y allí decide buscarte no está resuelta su vida no le veo un plan así que vamos a esperar un poco yo te invito ese mensaje llamarita esa ese intento de comunicación tú lo vas a notar no va a pasar desapercibido si puedes notar que es un poco sutil para otros será muy directo como alo géminis te extraño si puede ser para algunos muy directo pero si te digo una vez que eso se dé yo te diría tómatelo con calma y evalúa eso sí tú lo vas a saber tú no va a pasar mucho tiempo antes de que tú o esa misma persona puedas indagar o esa misma como buen géminis o esa misma persona te dé señales de bajo qué condiciones te está buscando y allí es tu decisión géminis y no la de esa persona es tu decisión sobre si cerrar este ciclo o plantearte darle continuidad géminis vamos a darte tu clave recomendación para estos próximos días vamos a ver cuál es el arcano de este oráculo para ti a ver géminis y te sale vida amorosa el fundamento de la pregunta se encuentra en tu vida romántica que está cambiando para mejor yo te decía al principio que hay un cambio importante en tu vida y me habla aquí prácticamente este arcano de que hay muchas cosas que se están moviendo y básicamente directa o de forma indirecta van a estar involucradas en tu vida amorosa o sencillamente como te decía quizá en la parte laboral pero va a tener un impacto positivo en tu vida amorosa y si esta encrucijada de la que venimos hablando desde el principio está vinculada porque ya lo sabes porque no necesitas de este arcano para saber que este cambio en tu vida tiene que ver mucho con la parte amorosa esta carta te habla de positivismo te dice que va a hacer para mejor el cambio en tu relación o en general en cuanto al amor ese cambio que vas a hacer hazlo con confianza hazlo con determinación porque se trata de un periodo de armonía y que se mantiene en el tiempo el que estás por hacer géminis gracias por acompañarme por acá recuerda suscribirte a mi canal darle me gusta compartir este vídeo con esos geminianos de sol o ascendentes que sean importantes para ti y que tengas una excelente semana